Hace solo unos días terminaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Al final de cuentas el medallero China terminó llevándose el primer lugar con una cantidad impresionante de 207 medallas, 96 de ellas de oro. Los atletas mexicanos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para quedar en el lugar número 20 del medallero con 22 medallas en total, 7 de oro, 12 plata y 13 de bronce. Hoy nuestro reconocimiento va para todos los atletas que representaron a México, todos ellos pues unos extraordinarios atletas, que en ocasiones no valoramos pero que nos dejan grandes lecciones de vida. Por ejemplo nos hacen darnos cuenta de que nada es imposible cuando existe un propósito en nuestra vida, que nosotros mismos nos ponemos los límites y que si tenemos algún sueño es porque podemos lograrlo. Que si en ocasiones llegamos a pensar que algo es muy difícil de lograr es porque ese va a ser nuestro reto en la vida y que tendremos que soportar muchos obstáculos, pero que al final si creemos en nosotros mismos, si crees en ti mismo, trabajas duro y te esfuerzas por lograrlo, siempre serás un campeón. Hoy toca ponernos de pie y aplaudir el coraje, el valor, el trabajo de cada atleta paralímpico. Algunos de ellos no obtuvieron medalla, pero aún así merecen un gran aplauso por ser nuestra inspiración. Gracias y felicidades por todo su esfuerzo.